El fútbol ya no deja nada de sorprender. Honestamente, nosotros con Facundo, él arregló con Lanús, le dimos su dinero cuando él firmó su contrato, por tres años, hace un año y medio nos juntamos con su representante para renovarle el contrato. Bueno, nos dijo claramente que no iba a firmar, bueno, por diferentes motivos. Bueno, nosotros, normalmente en algún club se lo para el jugador. Nosotros dejamos que cumpla su contrato, que juegue libremente. Entendemos que él esté negociando porque a partir del primero de julio él es jugador libre, pero hoy como profesional debe cumplir un contrato. Y más, yo te digo, siempre todo se puede conversar. O sea que Lanús se está hablando por un plantel repleto de juveniles. No es que nos sobran los jugadores. Casualmente en la posición que juega él, Belmonte está lesionado, Paloma Pérez está suspendido, Facundo Pérez, ¿no? Para que la gente entiende. Y bueno, hoy por hoy el técnico tiene que improvisar en esa posición porque él dijo que ya no se siente bien para jugar en Lanús, que está pensando en el próximo equipo y le quedan dos meses de contrato. Normalmente cuando vos querés recibir un contrato antes de tiempo, tenés que sentarte a hablar. Y nada, quedamos que el lunes nos vamos a juntar con su representante. Sujesta de este tema, no llamó nadie y ayer discutió con el técnico y con nosotros que él no quiere jugar. Bueno, qué cree que te diga. La verdad que creo que es una falta de profesionalismo. Entiendo que Lanús, Quirión es un buen jugador, pero Lanús le ha dado la posibilidad de encontrarse, de jugar, y así como Lanús compra el contrato, él debe cumplir con su contrato. Porque bueno, entiendo que el club que lo va a contratar también va a haber esto. Hoy se lo hizo a Lanús, mañana se lo hace al otro club. Sí, bueno, aparentemente Nicolás es el Dalas de la Major League Soccer, es el paso que estaría dando el zurdo. Bueno, él dice que no quiere, o dijo no querer ir a Brasil porque a falta de un mes y medio para que se termine su contrato, él ya se siente afuera y que no tiene sentido seguir jugando. ¿Ustedes van a hacer algo al respecto? ¿Chade, lo legal hablo? Hacer algo después de hacer. Yo te hago una pregunta. Lanús está jugando cosas importantes. Nosotros llegamos a Gremio, quedamos primero en el grupo, llegué a dos jugadores visualizados en su posición. Estuvieron o no, vos tenés un contrato que el club lo cumplió en su totalidad, siempre se comportó muy bien, no con él, con todos los jugadores. Entonces encontrarte con algo de esto, yo la verdad que cosas de este tipo nunca las vi. Esto es falta de profesionalismo. Y vuelvo a repetir, si el Dalas es el que el club lo contrata, entiendo que si se lo hizo Lanús se lo va a hacer a Dalas. Ajá. Pero ustedes no tienen campo de acción frente a esto. Bueno, eso lo van a evaluar los abogados, pero no pasa por la acción, sino pasa por un tema de profesionalismo. Esto no es una actividad común. ¿Pero qué explicación dio Facundo puntualmente cuando habló con Chubelía o cuando habló con usted? Es lo que te dijo vos, que se siente afuera, que está con la cabeza en otro club. Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Ajá. Nosotros no vamos a rescindir el contrato del jugador. El jugador tiene que venir a presentarse a entrenar todos los días en el club. Si no se presenta, sí va a recibir las sanciones. Pero bueno, creo que más allá de todo, el chico se equivoca. Entiendo que está mal asesorado. Él evidentemente necesita firmar el contrato antes de tiempo y ejerció presión para que lo dejemos ir. Nosotros no podemos recibir un contrato porque él quiere otro contrato del lado cuando lo necesita deportivamente.